Música Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, nueve expedientes. Ustedes en el dosier de prensa lo tienen como uno, son nueve expedientes que suponen una inversión de casi nueve millones de euros para los servicios de prevención y extinción de incendios forestales. Se contemplan actuaciones de extinción y de prevención, así como la contratación de 25 brigadas elitransportadas y ocho cuadrillas de tratamiento preventivo en las bases aéreas de Cebreros, en Ávila, Medina de Pomar, en Burgos, Campo Sagrado, Cueto, Rabanal del Camino, en León, El Bodón y El Maillo, en Salamanca, y Rosinos y Villadeciervos, en Zamora. En la nota, que hemos hecho conjunta estos nueve expedientes, tienen desglosadas las cantidades por cada una de las nueve bases aéreas. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Sanidad, un expediente. Hemos aprobado un gasto, un importante gasto, para la suscripción de la póliza que cubre la responsabilidad civil y patrimonial de los profesionales que trabajan en la Gerencia Regional de Salud. El gasto supone 30 millones de euros para, insisto, cubrir la responsabilidad civil y patrimonial en el ejercicio de su actividad sanitaria frente a las reclamaciones de terceros o de terceras personas. La duración máxima de este contrato es de diez años. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Hacienda, comentarles un expediente. Si recuerdan, el jueves, creo, jueves 26, aprobamos el plan estadístico 2014-2017 y yo les comentaba que, anualmente, ese plan se iba materializando en programas de actuación anuales. Yo creo que les adelantaba que, seguramente, en los primeros consejos, ha sido el primero del mes de enero, aprobaríamos el programa estadístico para 2014. En definitiva, el plan es un conjunto de programas, cada año tiene un programa, y hoy hemos aprobado el programa estadístico para este año. Se realizarán 244 estadísticas, entre ellas algunas relevantes, como la contabilidad regional, el indicador de confianza del consumidor o la explotación de las encuestas de población activa, la explotación de la EPA. Lógicamente, esto implica que, a partir del día de hoy, ponemos en marcha el plan que aprobábamos hace dos semanas. Pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de cerca de 600.000 euros destinados a incrementar la formación y especialización del sector turístico mediante la realización de 85 cursos durante este año, durante el año 2014. Los cursos están dirigidos a 2.150 profesionales del sector. Este tipo de actividades forman parte del Plan Bianual de Formación Continuada del sector turístico 2013-2014, iniciábamos el año pasado. En este año hemos decidido ampliar un 32% la financiación respecto al pasado año y se pondrán en marcha 14 cursos más que el año pasado que llegarán a 300 profesionales más de este sector tan importante para Castilla y León como es el sector turístico. El segundo expediente de esta misma Consejería de Cultura y Turismo hemos aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural de cinco atalayas de la provincia de Soria. Son cinco expedientes, pero para facilitárselo, en el dosir de prensa lo tienen en una única nota de prensa. La atalaya este del Burgo, en el Burgo de Osma, la atalaya sur del Burgo, en el Burgo de Osma, Soria, todas en Soria, lógicamente. La atalaya de Usama, en Osma, la atalaya de Nebral, en Osma, la atalaya de Teinat de Laoz, también, lógicamente, en Soria, en este caso, en Baúllas de Abajo. Y ya, por último, comentarles dos acuerdos. El primero es un acuerdo de la Consejería de Familia e Igualdad, por el que se cesa a César Burón Álvarez, como director del organismo autónomo Instituto de la Juventud, pero, al mismo tiempo, se le nombra a César Burón director general del Instituto de la Juventud. Saben ustedes que, en la ley de medidas, la que leí que acompañaba el presupuesto, suprimíamos, y ya trajimos un expediente, el Instituto de la Juventud para reconvertirlo en dirección general, en administración general. Suprimíamos el instituto como organismo autónomo y lo manteníamos como director general dentro de la administración general. Y hay que hacer esto, pero es la misma persona. Y luego, dentro de la Consejería de Educación, ya propuesta del Consejero de Educación, se formaliza el cese de don José Vicente de los Mozos como presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid y se nombra en su sustitución a don Luis Gerardo Gutiérrez Fuentes. Tienen un breve currículum del nuevo presidente en el dosier de prensa. Y, a partir de aquí, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Unha de las estadísticas novas que se va a hacer es el análisis de los nacidos en Castilla y León empadronados en otras autonomías. ¿Qué es lo que se persigue con ese estudio? Conocer los movimientos migratorios, lógicamente, dentro del territorio español. Hay datos que el INE no te llega a dar. Entonces, conocer cuáles han sido estos movimientos migratorios dentro del territorio de Castilla y León, a qué comunidades se desplazan más. Teóricamente, se conoce, los dos principales focos de atracción prehistóricamente, desde hace más de 60 años, de ciudadanos de Castilla y León a otras comunidades, son el País Vasco y Madrid. Eso es conocido. Esa es una de las peculiaridades nuestras, que tenemos dos focos muy potentes de atracción y, por eso, también perdemos población. ¿Tiene algún objetivo mayor que conocer eso? Hombre, diagnosticarlo bien, porque, lógicamente, eso nos va a ayudar, cuando tienes un diagnóstico correcto, te ayuda a plantear medidas terapéuticas, si me permiten, en la terminología médica, correctas también. Entonces, saben ustedes que estamos en este momento en una revisión formal de la Agenda para la Población, que así quedamos, una revisión formal que verá la luz en torno a mediados de febrero, por acuerdo de Junte, igual que la otra vez, y, bueno, pues estas cuestiones siempre ayudan a tomar mejores medidas, o medidas más adecuadas, o medidas más eficientes. Sí, yo quería preguntarle sobre la situación de la cobrelegiata de Covarrubias. No sé si la Junta de Castilla y León tiene algún plan para solventar este tipo de situaciones que se producen en los bienes de interés cultural. Bueno, la Junta de Castilla y León tiene un plan permanente de mejora de todos los bienes de interés cultural y tenemos un patrimonio histórico y cultural el más amplio de España y yo me atrevería a decir el más amplio de Europa, ¿no? Y permanentemente estamos, a través de distintos programas y planes, invirtiendo para mejorar y para recuperar esos interesantísimos bienes de interés cultural que tenemos. Y a veces se producen deterioros que, lógicamente, hacemos frente de forma inmediata a ellos para corregirlos. Pero no, en el caso que usted me dice, y en cualquier otro caso. Quería preguntarle también sobre el tema de la extra de Navidad. No sé si ya... Este año la hemos cobrado íntegra. La paga que el Gobierno de la Junta de Castilla y León tiene pendiente de volver, ¿no? No, no. Vamos a verlo. El Gobierno de Castilla y León... Vamos a centrar las cosas. Hubo un decreto ley del Gobierno de España que suprimía las extras de los empleados públicos, de todas las administraciones. Y nosotros aplicamos esa norma estatal como todas las administraciones. Ha habido funcionarios en esta comunidad y en otras también que recurrieron, nos llevaron a los tribunales, al Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Castilla y León, recurriendo una parte de la paga extra, que es aquella que va del día 1 de julio, que empieza a contar la paga extra de diciembre, al 14 o 15 de agosto, que es cuando entra en vigor el decreto ley, ¿no? Esos 40, 45 días. Y igual que en Castilla y León, ha ocurrido en otros territorios y han ido ganándonos, si recuerdan el final del año pasado, pues era un goteo de hoy seis enfermeras, mañana siete administrativos, era un goteo. Entonces decidimos, yo creo que con buen criterio, el Gobierno de Castilla y León decidió sentarse, y ya tuvo el primer contacto la consejera de Hacienda como responsable de la función pública, sentarse con los representantes sindicales para ver cómo hacíamos frente a esos 45 días de la parte de la paga extra que estábamos perdiendo en los tribunales, porque, bueno, los tribunales daban la razón a los empleados públicos, perfecto, cómo hacíamos frente a eso sin necesidad de que fuese un goteo de sentencias. Eso ya se inició, y ahí estamos. Y lo que hay que ver es, piense que eso es un dinero importante, aunque parece 45 días, podríamos estar hablando de en torno a 40 millones de euros aproximadamente, cómo hacer frente a esos pagos. La consejera de Hacienda ofreció en una primera reunión con los sindicatos, perdón, si recuerdan, hacerlo en plazos, no de golpe, y en eso estamos. También es cierto que estamos esperando, al mismo tiempo que caminamos en esa dirección, estamos esperando a ver qué dice el Tribunal Supremo. Creo que estaba recurrido por algún sindicato, por varios o por todos, en el Tribunal Supremo el montante total de la extra. No solo estos 45 días, sino los seis meses de la extra. Eso, hasta donde sabemos, la información que tenemos es que en febrero o marzo puede haber sentencia. Entonces, bueno, eso también, por no dar dos pasos diferentes, los 45 días y luego el resto, pero en eso estamos. Nuestra intención es, en este momento, abordar el pago de esos 45 días, sin necesidad de un goteo de sentencias, que es lo que estamos trabajando con los sindicatos, pero hacerlo en plazos, no de golpe, porque es una cantidad importante para la tesorería de la Administración. Sí, se habían establecido negociaciones con los sindicatos. Yo no sé si van a esperar para realizar esas conversaciones a la sentencia. No, 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 no vamos a esperar. Lo que pasa es que también la sentencia nos va a dar, si quiere, más luz, pero no vamos a esperar. De hecho, sabíamos que en el arranque de este año iba a caer la sentencia, se iba a dictar la sentencia. Y la Consejería de Hacienda, la iniciativa la toma, el Gobierno de Castellón lo toma mucho antes, lo tomamos en diciembre. Fuimos de las primeras Administraciones que, en cuanto vimos el goteo de sentencias, nos sentamos. Lo que hay que pactar con ellos es los plazos. Pues, lógicamente, los sindicatos, ayer creo que leía o hoy que algún sindicato pedía que ya inmediatamente, bueno, nosotros lo que queremos es fijar unos plazos para poder hacer frente a ese pago, que es un pago importante. Hablando de sentencias, yo no sé si el consejero de Educación ha valorado, o en el propio Consejo se ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en la sala de lo contencioso, respecto a ese artículo del decreto de la Junta que variaba el tema de las familias números. Sí, bueno, mire, la valoración es clara, ¿no? Respecto a lo que dictan los tribunales, tendremos que corregir lo que hay que corregir, ¿no? Es cierto, hemos tenido ayer esa sentencia, pues, bueno, hay que respetar, como hemos hecho siempre, respetar las decisiones y las sentencias que dictan los tribunales del tipo que sean, y más cuando es el Tribunal Superior de Justicia de Castillo y León. Sí, lo es cierto. A la extra, la queja del sindicato de UGT ayer en concreto era que, aunque había habido una reunión que había sido informal, pero que no se había constituido realmente la mesa de negociación, que es lo que pedían ya, y ellos decían que no se había constituido la mesa de negociación por coacciones de Beteta, Castillo y León. Eso no es cierto. Nosotros, yo creo que es volver a repetir un debate, una polémica que ya cerramos en diciembre para nada. No es ninguna presión ni ningún miedo. Nosotros ya dijimos entonces que entendíamos que se había precipitado el señor Beteta que faltaría más que nos impidiese negociar a nosotros con los sindicatos. Yo no entiendo a qué mesa se refieren los sindicatos, porque no existe la mesa de negociación para pagar la extra. Hay reuniones con los sindicatos para hacer frente a ese pago. Reuniones que luego se materializan, lógicamente, en la mesa general de negociación y en el Consejo de la Función Pública. Pero es que no hay una mesa específica para eso, porque, afortunadamente, eso no se da con frecuencia. Entonces, lo primero que haces es tener reuniones con los sindicatos mayoritarios, para luego, una vez que tienes un acuerdo previo, vas a la mesa general y, lógicamente, al Consejo de la Función Pública. Pero nosotros no hemos parado ninguna negociación, se ha podido parar por la Navidad, pero no hemos parado ninguna negociación como consecuencia de aquellas declaraciones del secretario de Estado, para nada. Sí, las no. Si las negociaciones van bien, ¿cuándo piensan la punta empezar a poder pagar la parte de esos plazos en el verano, un poco antes, en la vera? Porque si se espera la sentencia para poder... No. Vamos a ver. Lo primero es fijar los plazos y las cantidades en cada plazo. Y eso, en este momento, no estoy en condiciones de podérselo decir, ¿no? Porque la posición de la Junta seguro que es una y la de los sindicatos es otra. Y negociar es acercar posturas. Entonces, ¿para qué vamos a adelantar nada? Eso se pone... En la mesa de negociación se ponen esas cuestiones. Y negociar es eso, es intentar acercar posturas. Unos siempre querrán que sea pronto y todo. Y otros, en este caso la Administración, intentará tener unos plazos más flexibles para poder hacer frente a ese gasto. Quería saber si tienen fecha para la reunión del presidente de la Junta con el secretario general del PSOE. En el mes de enero. Durante el mes de enero, sí. Con absoluta normalidad, como se realizan este tipo de encuentros, ¿no? Quería preguntarle también sobre la reforma del aborto. Celia Villalobos ha dicho hace unos días que ella era partidaria de la libertad de voto en el Congreso, cuando se vote la ley. ¿Ustedes, desde la Junta de Castilla y León, son partidarios también de esto? Vamos a ver, nosotros, desde la Junta de Castilla y León, yo creo que hemos valorado suficientemente el anteproyecto de ley del aborto. Yo creo que ese debate ya está suficientemente valorado. Mire, eso habrá que preguntárselo a la señora Celia Villalobos o a los diputados. Ningún miembro de la Junta de Castilla y León es diputado del Congreso de los Diputados, ni es senador. Eso habrá que preguntárselo al grupo del Congreso, al grupo del Senado, pero yo creo que está suficientemente valorada por la Junta y por el propio presidente de Castilla y León el anteproyecto de ley del aborto. Yo creo que no es bueno valorar permanentemente una cuestión cuando ya se ha fijado en la posición. Se ha dicho públicamente y se ha dicho en los órganos de dirección del partido donde se tiene que decir. Quería preguntarle también por la imputación por juzgado de León de la presidenta de la Diputación de León, de Isabel Carrasco, en relación a esos gastos que pasó de kilometraje que están siendo analizados o investigados por el juzgado cuando iba a reuniones de TINSA en Madrid. Pero desconozco si está imputada la presidenta o si no está imputada, pero mire, todos somos iguales ante la justicia y respetar profundamente cualquier decisión que tome la justicia. En relación con este asunto, quería preguntarle también, la guisola de Radio León, que fue la que dio la noticia, la presidenta de la Diputación, ha decidido retirar la publicidad institucional como represalia por la información que se dio. ¿Qué le parece esto? Mire, desconozco esa información, pero la aseguro. Yo hablo en nombre de la Junta. Yo tengo entre mis responsabilidades la política de comunicación con la Junta y nosotros nunca haríamos eso, ni nunca hemos hecho eso. Es lo que yo puedo valorar, lo que hacemos nosotros. No me haga valorar lo que hacen todos los ciudadanos españoles. Yo valoro lo que hace el gobierno de Castilla y León y el gobierno de Castilla y León nunca hará ni ha hecho eso. Como ha sido el primer consejo de este año, no sé si el presidente ha dado una pauta a los consejeros sobre las líneas de aquí a final de junio. Bueno, la pauta la conocen, ¿no? La pauta las marcó él en el debate de política general de junio del pasado año y en el debate de investidura de hace dos años y medio. Esas son las pautas. Pero, ¿qué nos ha pedido? Pues lo que nos pide siempre, da igual que sea enero, febrero o julio. Pues trabajo, dedicación, esfuerzo, inteligencia, imaginación, compromiso y audacia. Siempre es importante tener un punto de audacia en el trabajo que desarrolla cada uno. Es algo frecuente, sí. Es algo frecuente. Es decir, el presidente Herrera, el Consejo de Gobierno, aunque estoy bajo juramento, supongo que esto lo podré contar, el Consejo de Gobierno tiene dos partes. Tiene una parte que es los expedientes. Algunos se les conocen ustedes, otros no, porque no tienen trascendencia pública o interés o entendemos que no tienen. O sea, los expedientes no son solo los que yo les paso a través del dosier de prensa, que encima se los comprimo, sino son esos y otros expedientes que no tienen, son expedientes a lo mejor de gestión, que no tienen. Esa es una parte del Consejo y otra parte en donde el presidente informa, lógicamente, el presidente evalúa, el presidente comenta las cuestiones de actualidad política, tanto autonómica como nacional, y donde informamos todos los consejeros. Con cierta frecuencia, no todos los jueves, pero con cierta frecuencia, por ejemplo, en el arranque del año, en el arranque del trimestre, después del cuarto trimestre, en septiembre, después del debate política general, con el espacio del parón, el pequeño parón de agosto, es normal que haga una evaluación de cómo van las cosas, que pida cuentas a los consejeros de cómo van los compromisos que él adquirió, y nosotros adquirimos su nombre, cómo están las cosas, si estamos cumpliendo los plazos y los objetivos que nos marcamos, si no lo estamos cumpliendo, si no lo estamos cumpliendo, por qué no lo estamos cumpliendo. Eso es habitual, ¿no? Como es habitual, algo que hace también con cierta frecuencia, y ya les informo que, además de lo que hemos hecho esta mañana, luego él se reúne con los consejos de dirección de las distintas consejerías, por separado ya, para ya concretar todavía más ese repaso que hemos dado. Y eso lo va a realizar a lo largo del mes de enero, la reunión con los consejos de dirección de las nueve consejerías, donde, ya con más detalle, a la información que ha dado hoy, cada uno, que hemos dado cada uno de los consejeros, con más detalle, se concretan algunas cuestiones en las que vamos bien, en las que vamos regular, en las que hemos cumplido, y en las que hemos cumplido, cuándo esperamos cumplirlas y por qué nos ha cumplido. ¿Qué grado de cumplimiento hay en este momento? Si se ha podido, un porcentaje más o menos. Claro que les voy a decir yo, pero yo les digo la verdad. Lo del porcentaje, fíjate qué ruido se ha montado, cuando he ido a dar el porcentaje, la que se ha montado. Mire, yo, vamos a ver, lo de los porcentajes es muy difícil, marcar un porcentaje. Yo, en cuanto a compromiso de investidura, más, que hay que añadir, compromisos adquiridos en el último debate de política general, a día de hoy, piense que todavía tenemos hasta los compromisos de debate política general, desde año a año, ha transcurrido medio año, a día de hoy, yo me atrevo a decir que estamos por encima del 75-80%, y todavía tenemos seis meses para culminar esos compromisos. Es decir, todavía hay tiempo suficiente para culminar esos compromisos. Hay alguna consejería que vaya más retrasada en el cumplimiento de esos objetivos. Pues fíjese, yo creo que todas vamos a... Mire, un equipo es aquel que va por la misma autovía, con el mismo coche y a la misma velocidad. Eso es un buen equipo. Y yo creo que vamos todos, estoy convencido, todo el gobierno, por la misma autovía, con el mismo coche y a la misma velocidad. Y sobre... Puedo luego decirles otras cosas de lo que es un buen equipo, pero si no les parece, off the record. Eso ya son gustos personales que algunos de ustedes lo conocen. Perdón. Sobre el asunto del aborto, ayer Mariano Rajoy animó al ministro a hablar con los varones del PP para intentar llegar a un consenso. No sé si tienen constancia de algún tipo de reunión del ministro con Herrera y si serían partidarios. Lo que dice usted es verdad. El presidente Rajoy animó al ministro de Justicia a que escuchase todas las voces, todas las voces, de los varones y de no varones, porque hay mujeres también y además hay alcaldesas y hay alcaldes en el comité ejecutivo. Es decir, la idea es buscar el más amplio acuerdo social en un tema tan delicado como este que saben ustedes que es complicadísimo. Es más, yo creo que en la historia de la democracia española nunca ha habido consenso en las modificaciones de la ley del aborto. Nunca. Consenso político. Pero una cosa es el consenso político y otra es el consenso social, el que se nota en la sociedad. El que uno, bueno, palpa en la sociedad. Consenso político nunca ha habido en las distintas modificaciones. Y es cierto que después de la modificación del año 85, aunque se aprobó sin consenso político, es cierto que había cierto consenso social. Yo le recuerdo que del 85 al 2010, que es cuando viene la última reforma de Zapatero, el Partido Popular gobierna ocho años y no toca esa ley. Y no toca esa ley. Durante esa etapa ha gobernado el Partido Popular en España ocho años y no toca esa ley. Es verdad que, sin motivo, sin estar en su programa electoral, el presidente Zapatero modificó en 2010 la ley. Y aquello que estaba pacificado, si me lo permiten, sabiendo lo difícil que es y las distintas posiciones que hay en este asunto, bueno, pues, se empezó a tensionar de nuevo la sociedad por algunas cuestiones que introdujo el presidente Zapatero, que no estaban previstas en su programa electoral, que no explicó muy bien por qué en ese momento, en 2010, cuando estábamos pasando el peor momento, uno de los peores momentos económicos, la economía española introdujo ese debate y esa modificación que nadie pedía, que nadie pedía, introdujo, y eso tensionó. Entonces, lo que hay que intentar es, entre todos, sabiendo las posiciones tan distantes que hay en un asunto tan complicado, por muchas cuestiones, se lo decía yo la última vez, culturales, éticas, sociales, educativas, bueno, pues, buscar el mayor grado de acuerdo social. Estamos hablando de un anteproyecto. Yo creo que el gobierno está legitimado, el gobierno de España, a poner en marcha ese anteproyecto de reforma de lo que fue la ley de 2010. Está legitimado, porque parece que está haciendo una barbaridad, está legitimado porque las urnas le han dado su apoyo mayoritariamente y lo llevaba en su programa electoral. Entonces, está legitimado. Una vez que eso tiene que quedar claro que está legitimado, vamos a hacer la ley en la que el mayor número de gente se encuentra a gusto y que no cree estas tensiones sociales que se ha creado, que las crea, no el anteproyecto del presidente Rajoy. Las tensiones se crean por la modificación del 2010, las caprichosas modificaciones del 2010 del señor Rodríguez Zapatero. Ahí empieza la tensión, porque estaba pacificado el asunto. Insisto, ocho años gobernando el PP sin ningún problema con la ley del 85, con la ley que aprobó el presidente González. Ocho años. O sea, quien crea la tensión es que, no se sabe muy bien por qué, porque no era un compromiso ni de investidura ni electoral, decide en 2010 hacer esta modificación. O sea, la tensión ya estaba en la sociedad. ¿Sobre la posible reunión con los varones? No, 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 no va a ser una reunión formal. Hoy me reúno con... No, no, es decir, lo dijo muy bien el ministro Gallardón, dijo, sabéis, les dijo a la ejecutiva, que mi despacho, y lo dijo en plan positivo, está abierto para vosotros siempre. Pero lo dijo en un tono positivo, no en un tono despectivo, al revés. Pero estamos hablando de un anteproyecto. Fíjese cómo se convierte este debate. Estamos hablando de un anteproyecto y ya creemos que estamos hablando ya de un proyecto que está en el Parlamento. Lo que pasa es que, como los de enfrente tienen poco que decir, el Partido Socialista, como tiene poco que decir, y anda un poquitito despistado en casi todo, se agarran a lo que sea. Se agarran a lo que sea.